Más que vencedores en Cristo Efesios 2, 8, 9 y 10 Vamos a tener que usar varios versículos bíblicos Y voy a apurar un poco porque tenemos poco tiempo Pero dice la Biblia Porque por gracia soy salvo ¿Cómo somos? Dice Pablo Por gracia soy salvo Gracias, regalo y merecido Por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios Es don, es regalo No por obras para que nadie se gloríe Clarito Pablo dice Y podemos leer todo el contexto De que somos salvos por gracia Por medio de la fe No es un mérito nuestro Para que nadie le diga a Dios Yo estoy acá por mis méritos Está claro eso ¿verdad? Hasta la persona que viene por primera vez Podría entender lo que estoy diciendo El siguiente está en Tito 3, 7 Más hacia atrás de la Biblia Y dice Tito 3, 7 Dice para que justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza A la vida eterna Justificados por su gracia Gracias, regalo y merecido Luego Romanos 3, 23 Volvemos otra vez hacia allá Romanos 3, 23 dice Por cuanto todos, todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Nadie hay en este mundo que vivió Vive y vivirá que no haya pecado O sea, un pecador Y dice Siendo justificados ¿Cómo? Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Gratuitamente Te lo explico de esta manera Si yo te digo Mira, te quiero regalar esta camioneta De 100 mil dólares Te regalo Pero una cosa más te pido Compré en cuota Pagá vos la primera cuota Y dejá a mi caro Las 59 cuotas que resta Y vos decís Claro Acá está ¿Cuánto le cuesta? Mil dólares Tomás Mil dólares Perfecto Lleva el vehículo Te salió gratis Mil dólares de costo Te fue baratísimo Pero no gratis Y si dice gratuitamente Quiere decir que La persona que recibe el don O el regalo No puso absolutamente nada Sino el regalo Es claro Bueno, continuamos Ahí nomás dice el 28 Concluimos pues Como un cierre Que el hombre es justificado Por la fe Estamos de acuerdo Por la fe Sin las obras de la ley Más claro imposible Más claro imposible Jornados 9 dice La salvación Viene de Jehová ¿Quién es el que da la salvación? Dios Y Juan 14, 6 Jesús mismo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es Por mí O sea que En su sacrificio en la cruz Es el puente entre Dios Y los hombres Nadie va por otro camino Por un santo O por una iglesia O por un líder espiritual O por sus méritos Por mí Dijo Jesús Hasta ahí está todo claro Casi podríamos cerrar la Biblia Y concluir que esto es así Y punto Pero hay un pasaje Que de hecho tiene Siglos de debates En Santiago 2, 14 Al 26 Y lo voy a leer ahora Podría causar Mucha confusión Si no lo estudiamos De manera Profunda Voy a hacer Lo más Explícito posible Claro Como para que me entienda El primer La persona que vino Por primera vez en su vida Hoy O alguien que ya entiende La Biblia Dice el 2, 14 Hermanos míos ¿De qué aprovechará Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano O una hermana Están desnudos Y tienen necesidad De mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros Le dice Id en paz Calentados y saciados Pero no le dais Las cosas que son necesarias Para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Tú crees Que Dios es uno O sea, tienes fe Tú crees Que Dios es uno Bien haces También los demonios Creen Y tiemblan ¿Más quiere saber Hombre vano Que la fe Sin obras Es muerta? ¿No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar? ¿No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras Y se cumplió La escritura Que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue allá Llamado amigo de Dios Vosotros veis pues Que el hombre Es justificado Por las obras Y no solamente Por la fe Así mismo Así mismo Así mismo también Rahab La ramera No fue justificada Por las obras Cuando recibió A los mensajeros Y lo envió Por otro camino Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe sin obras Está muerta Leyendo esto Así solo Queda clarísimo Aparentemente Que la salvación Es por fe Pero también Por obras Pero si tenemos En mente Los siete Ocho versículos Hemos citado El antiguo testamento Las cartas Paulina Y al mismo Jesús No podemos evitar Entrar en un conflicto A leer esto Que aparentemente Es totalmente Lo contrario De lo que leímos recién Por fe No es por obra Concluimos Porque el hombre Es salvo por la fe Sin las obras De la ley No es por obras Para que nadie Se gloríe La salvación Viene de Dios Y aparece Santiago Diciéndonos El 24 Vosotros veis pues Que el hombre Es justificado Por la obra Y no solamente Por la fe Bueno Gran desafío Tengo yo En 25 minutos De aclararlo Un poco De este tema Tal vez usted dirá Pastor no me voy a acordar Todo lo que decís Pero por eso queda grabado Para que vos Puedes los estudies Y de hecho En los estudios bíblicos Tenemos una iglesia Lo hacemos Y lo que no interpretan Correctamente Estos pasajes Caen en el error Doctrinal Del sinergismo Que dice que Somos salvados Por la fe Más la obra O sea El hombre Es también Su propio Co salvador Junto al sacrificio De Cristo El hombre También aporta Lo suyo Dice esto De la biblia Bueno Y para poder Comprender la verdad Plenamente Necesito Primero llevarles Un ratito Por un circuito Rápido Abuelo de pájaro Y explicar un poco Que la biblia Habla de que Somos justificados Por la fe Y por gracia Pero también Por otras cosas más Vamos a mirar Por favor Las placas Somos justificados Por gracia Dice Somos Romanos 3.24 Somos justificados Gratuitamente Por su gracia Esto simplemente Significa Que nadie Merece la salvación Pero Dios Nos da su gracia O regalo Y merecido Por amor Y misericordia Queda claro eso El segundo Somos justificados Por la fe Romanos 5.1 Justificados Pues por la fe Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo La fe Es la respuesta Humana A la gracia De Dios Por la fe Aceptamos El regalo Que es gratis Por eso Es un regalo La fe Es aquello Que se apropia De lo que Dios Ha hecho Por nosotros Clarísimo El tercer punto Es Somos justificados Por su sangre Romanos 5.9 Dice Pues mucho más Estando justificados Por su sangre Por él Seremos salvos De la ira La condenación Acá nos dice Que la sangre O sea La vida de Cristo Fue el precio A pagar Por la salvación Del ser humano También somos justificados Por Dios mismo Romano 8.33 Dice ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios Es el que justifica Es una pregunta retórica ¿Quién podrá Acusar A alguien Que Dios Justificó? Acá nos dice Que es Dios Quien justifica Al pecador Arrepentido Y nadie Está por encima De Dios Cuando Dios Determinó Algo Eso se hace El 5 Somos justificados Por poder Romanos 4.25 Dice El cual Jesús Fue entregado Por nuestras Trasgresiones Y resucitado Para nuestra Justificación Nuestra justificación Está ligada Al poder Que resucitó A Jesús De entre los muertos Somos justificados Por el poder De Dios Porque Dios Interviene En el hombre Dios pone El querer Y el hacer Dice Efesios 2.13 Y el último Somos justificados Por obra Como dice Santiago 2.24 Vosotros veis pues Que el hombre Es justificado Por la obra Y no solamente Por fe Las obras Son nuestra Prueba Externa De la realidad Interna De nuestra fe Las obras Muestran El fruto Que de otra manera Sería invisible Ya que La fe No se puede ver Solo su resultado Porque la fe Es un concepto Es espiritual Yo no puedo ver La fe Salvo que haya Un resultado Esa fe Es como que alguien Te diga Te amo Y voy a decir Gracias Y después Desaparece el mapa Nunca más viene Entonces la chica Dice Me ama Pero No me visita No me llama No me envía flores No me salió El día Lo enamorado A mi cumpleaños Hacen nada Lo único Aparece una vez Diciéndome Te amo Entonces bueno Este está diciendo Cualquier cosa O algo así Porque no lo demuestra No demuestra El amor debe ser demostrado O si no No tiene sentido La acción La acción Tiene que seguir Al amor O si no Tiene sentido Si yo te digo Yo amo Con jugo el verbo amar Vas a imaginarte Algo en tu mente No sé Un novio entrando al altar Alguien ayudando al necesitado Un padre Al costado de la cama De su hijo Cuidándolo Mientras esté enfermo Tiene que haber una acción O si no No podemos concebir Esa palabra Que es abstracta Si no hay una prueba Lo mismo la fe Entonces las buenas obras Me muestran Que realmente yo creo Porque la fe Si yo tengo fe Y no tengo obra ¿Cómo te puedo creer? ¿Cómo me demostrás? Y es por eso Que la persona Es justificada Por gracia Por fe Por sangre Por Dios Por poder Y por obras Esto forma un todo No hay contradicción Y le voy a explicar Por qué Sencillamente Todos estos diferentes aspectos Forman parte De la misma verdad Y proceden De esa verdad La gracia Es el principio En base a lo que Dios Justifica La gracia Es un regalo Punto La fe Es el medio Por el cual el hombre El ser humano La mujer Se apropia De esa justificación La sangre Es el precio Que se pagó Para que haya Esa justificación Dios Es el agente Activo De nuestra justificación Es el gran Plan maestro De la salvación Del hombre El poder Es su prueba El que haya Resucitado Significa Que él Que es El Cristo Resucitó Porque él Quiso Entonces Quiere decir Que él era Dios Por eso es fundamental Y lo hemos estudiado La resurrección Y las obras Son el resultado De esa fe Ahora vamos a leer Santiago 2.14 Dice Hermanos míos ¿De qué aprovechará Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiero pensar con ustedes algo Acá Santiago insiste En una fe Que no resulta En buenas obras Fíjate Santiago no desmerita La fe Santiago no quita La fe de la ecuación De ninguna manera Acá hay dos claves Para entender esto En primer lugar ¿Qué no dice Santiago? Santiago no dice ¿De qué sirve Que un hombre Tenga fe? Eso no dice ahí Dice ¿De qué sirve Que alguno Diga Que tenga fe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden la diferencia? Una cosa que yo diga ¿De qué sirve Que alguien Tenga fe? Y otra cosa Que yo diga ¿De qué sirve Que alguien Diga Que tenga fe? ¿Verdad? ¿Podrá esa fe Esa fe salvarle? Oye, El propastor Eso no dice acá Acá dice ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, Reina Valera Que es la versión Que estoy leyendo Da por hecho El contexto Del sentido De la palabra fe Que acá emplea Una fe fingida Pero otras traducciones Por ejemplo La NTB dice ¿Puede esa clase De fe salvar a alguien? La NBI dice ¿Acaso podrá salvarlo Esa fe? La versión Dios habla hoy Que es católica Dice ¿Podrá acaso salvarle Esa fe? Entonces Podemos ver claramente Que no se trata De una persona Que tenga verdadera fe La que está cuestionando Santiago Sino que Una Que profesa una fe Que no se ven los resultados Santiago lo que confronta Es la mera profesión verbal De una fe Sin un estilo de vida Que acompañe Esa fe Que la persona Dice tener Vamos caminando bien Gente Ahora Dice que tiene fe Dice que tiene fe Muchos lo dicen Vive Una vida de fe Es la pregunta Y si no tiene Esa vía fe Que respalde La fe Que diga tener No tiene una fe salvadora No tiene una fe genuina Ahora Es claro que Santiago No toma en poco la fe Sino Ese tipo de fe Sin fruto De labios para afuera Lo que Santiago dice Que una fe Que no está respaldada Por frutos No es una fe genuina Y esa fe Nos salva ¿Estamos de acuerdo o no con ello? Por eso se le dice a Santiago Libro del cristianismo práctico Que es la serie Que estamos estudiando El cristianismo práctico ¿Verdad? Santiago 17 Dice esto Miren Vamos a ir saltando Porque Dice Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Repito Acá no dice Que somos salvos Por la fe Malas obras Pensar así Sería Desechar Las cartas de Pablo La enseñanza de Jesús La enseñanza apostólica Además de deshonrar Y desmeritar La obra de Cristo En la cruz del Calvario Donde dijo Consumado es Pensar así Estaría diciendo Que el sacrificio De Cristo Fue insuficiente No abarcó Todo lo que tenía Que abarcar Para que se concretase Lo que Santiago Está diciendo Es que no somos salvos Por una fe Solo de palabras Sino por aquella clase De fe Que da fruto De buenas obras O sea Las obras No son la raíz De la salvación Fíjate Son el fruto De la salvación Si nosotros Somos un árbol La obra No es la raíz La raíz Es la gracia De Dios Y la salvación Por fe Las obras Son el fruto De mi fe Como decía Juan Calvino Que Juan Calvino Fue un reformador Él decía Somos salvos Por la fe sola Pero no Por una fe Que queda sola El juego El juego de palabras Es bastante Elocuente Somos salvos Solo por fe Pero no por una fe Que queda sola La fe Da frutos Sí o sí El 2.18 Dice Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Cosa que es imposible Y yo te mostraré Mi fe Por mi obra Miren que interesante La lectura comprensiva Es fundamental hermano La fe Lo que dice Santiago Es Y las obras Son inseparables Inseparables La palabra clave De este versículo ¿Sabe cuál es? Muéstrame Muéstrame La fe sin obras No puede ser mostrada Solamente Se muestra Cuando hay Frutos Si yo le amo A mi esposa Demuestro mi amor Con el trato Con Con el cariño Con el amor Con Con la Con el compromiso Con la fidelidad Y con un montón De cuestiones más Que demuestran Que soy un hombre Que ama a su mujer O viceversa Una mujer que ama a su marido ¿Verdad? Me explico Entonces La palabra clave es Demuéstrame En el 2.19 dice Pero tú Crees Que Dios es uno Sigue la conversación Bien haces Le felicita por creer También los demonios Creen y tiemblan Dice O sea que Acá dice que No hay mérito En creer En Dios Si no hay frutos Porque los demonios También creen en Dios Pero no dejan De ser demonios ¿Por qué? Porque no han rendido Su persona a Cristo El demonio No rendió Su persona a Cristo Entonces Cuidado chicas Y muchachos Que están buscando Una ayuda idónea Muchos te pueden decir Yo soy creyente Pastor Es creyente ¿Y cómo sabes? Tiene un pescadito En la otra parte De atrás De su auto Y escucha Alabanzas Cuando camina Bien por ello Es un gran paso Allá ahora Pero No es fruto de eso Vos tenés que casarte Con un cristiano No con un evangélico Hablando de religión ¿Verdad? Porque uno puede ser De un evangélico De religión Cuidado Entonces acá dice Los demonios También creen Dice Y tiemblan Porque saben Quién es Dios Acá lo que No demerita Nuevamente la fe Lo que reclama A esta persona En esta conversación Es que una fe genuina Solamente se puede mostrar Con un estilo De vida coherente Es por eso Que dice el verso 20 Que esa fe Meramente verbal Es muerta O sea No es verdadera fe Fíjate el 20 ¿Mas quieres saber Oh hombre vano Que la fe Sin obras Es muerta? ¿Qué fe estamos hablando? ¿La fe genuina? 2.14 Esa fe Nominal Sin fruto Esa fe Que no demuestra El poder De cambio de vida Por eso a mí Me pone Me llena de gozo Cuando Alguien me dice Pastor Desde que mi hijo Le conoció a Cristo Cambió Desde que mi esposa Hay hombres Que han venido Acá por el testimonio De sus mujeres Así como también Hay que ser sinceros Hay hombres Que se han ido Al mundo Mal Mundo Por el testimonio De sus mujeres En fin La estoy peleando La estoy peleando Ustedes también La están peleando El tema es Estoy en Cristo Pido perdón Si es que son Veraderos cristianos Si no sos Vas a tener mil excusas Para no hacer Lo que tenés que hacer Ahora El 221 Dice Miren No fue justificado Por la obra Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar Después dice aquí ¿No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por su obra Y así se cumplió La escritura Que dice Abraham Creyó a Dios Creyó a Dios Tuvo fe Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Vosotros veis pues Que el hombre Es justificado Por las obras Y no solamente Por la fe ¿Por qué fe? Por esa clase De fe Vamos a ir A ese versículo Así mismo También Rahab La ramera No fue justificada Por la obra De una historia bíblica El Antiguo Testamento No lo puedo leer ahora Sería largo Cuando recibió A los mensajeros Y lo envió Por otro camino Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también la fe Sin ahora está muerta Aquí Hace algo Maravilloso Santiago Toma el ejemplo De un judío Abraham Y de una gentil Rahab Y una ramera Bueno Escuchen En el capítulo 22 de Génesis 22 Tiene 50 capítulos De Génesis Abraham Todos conocerán En el mayor o menor Medio de esta historia Ofrece a su hijo Porque Dios le dijo Entrégame a tu hijo Como sacrificio ¿Se acuerdan? Eso fue una obra Dice Que demostró su fe ¿Cuál fe? La que siete capítulos Ante ahí 15-6 Génesis 15-6 ¿Se acuerdan? Abraham Estaba en su tienda Triste Porque Dios Le había prometido Un hijo Y no le daba Entonces Dios Le visita Y le dice Abraham Salí de tu tienda Salió de su tienda Depre Mira el cielo En el desierto Lo que el cielo Si alguien alguna vez Vio del interior Sin luz El chaco El cielo Tremendo La cantidad de estrellas De tanta estrellas Mira la arena En el desierto Así será tu descendencia Y ahí dice 15-6 Y creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Creyó a Dios Hizo algo Para creer O sea Demostró algo Con Creyó Creyó a Dios No, no es que ahí Le apareció un hijo Y otro hijo Maya Y allá le salió Sus nietos No Creyó a Dios Le quitó su tienda Su cuadrado mental A veces a mí me pasa Eso también De repente estoy Medio así Bajo un lado Y como que Dios A veces lo usa A mi esposa A otra persona Y dice Salina de tu tienda De tu estado De ánimo tan limitado Súperame esta etapa Y mira todo lo que Dios Tiene para vos Y eso hizo Abraham Entonces ¿Cuál es el punto Acá gente linda? Abraham creyó En Génesis 15-6 Y Dios le salvó Pero en Génesis 20-8 Él demostró Que aquella fe Fue genuina Entonces La fe Es La forma En que nos apropiamos De la gracia Y salvación de Dios Pablo Por gracia Soy salvo Por medio De la fe La fe Es la canaleta Que conecta Aquel Tuvo de agua O sea Aquel Sistema Agua con esta sistema La canaleta Por donde pasa la gracia Me apropio Creo Cristo murió por mí No se trata De mis méritos Mis méritos No colaboran en nada Mis méritos Demuestran Que lo que yo digo Creer Creo ¿Se va entendiendo bien Gente linda? Acá voy terminando Un gran desafío Hacer esta enseñanza En tan poco tiempo Dice Es evidente Que la fe De Abraham Inspiró sus obras Y que la fe Se perfeccionó En virtud De las obras La fe Y las obras Son dos cosas Inseparables La fe Produce obras Y las obras Son evidencia De una fe Genuina Y Santiago Dos veinticuatro Donde dice Vosotros veis pues Que del hombre Es justificado Por la fe Y no solamente Por la obra Y no solamente Por la fe Volvemos a lo mismo Nuevamente En todo el contexto Que hemos leído Santiago confronta Una fe nominal De boca para afuera Sin fruto No verdadera En ese contexto Tenemos que leer Este versículo Dice que Es justificado Por la obra Y no solamente Por esa fe Si alguien Insiste En decir lo contrario O sea Insiste en que La fe Y las obras Nos llevan al cielo Entonces tendría Un conflicto Con la enseñanza De Pablo Que dice Que somos justificados Gratuitamente Por su gracia O que la salvación Es por gracia No por obra Según Efesios 2.8 O según Tito 3.7 Que dice Somos justificados Por su gracia Para que fuésemos Herederos O Romanos 3.28 Concluimos Que el hombre Es justificado Por la fe Sin la obra Y va a tener Que resolver Todos esos conflictos Cosa que es imposible Si no tenemos En cuenta El contexto Claro de Santiago E insistimos En el sinergismo Estamos también Diciendo Que la obra De la cruz No fue suficiente Que la sangre De Cristo Fue incompleta Que el hombre Ayuda a Dios Para poder salvarse Lo cual sería Una contradicción Y la Biblia No puede contradecirse Termino con esto Versículo 26 Así como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe sin obra Está muerta Compara la fe Sin frutos Fe sin frutos Con un cuerpo humano Y asemeja La obra Al espíritu Ahora el cuerpo humano Sin espíritu Está muerto ¿De qué sirve Un cuerpo humano Muerto? Claro uno miraba Vamos a hacer un estudio Vamos a llevar Un laboratorio No, no En situaciones normales ¿De qué sirve Un cuerpo muerto? Para nada Solamente Hay que enterrarlo Se acabó Lo único Que va a ser Un cuerpo muerto Perdón que sea Tan grotesco Pero si alguien Dice no Yo no quiero Enterrarle Le voy a tener Mi sala ¿Qué va a pasar? Aparte Si algo Absolutamente Horrible A los pocos días Va a ser imposible Vivir en esa casa Y después Otro día más Toda la casa Se va a enfermar Y Santiago dice Como un cuerpo muerto Es una fe sin obra Se va a enfermar Se va a pudrir Va a contaminar todo Y va a enfermar A muchos ¿De verdad? Si también La obra sin fe Está muerta Y no sirve para nada Y nuevamente acá Habla de una fe Espúrea No una fe Genuina Que salva Hermano Hoy el mensaje Que he dado No pudo haber sido Más claro Y si hay algo Que necesita El mundo de hoy Es una iglesia Con un testimonio De fe Real Yo le pido Al Espíritu Santo Que a cada uno Nos hable A mí Me habla Créanme Me confronta Así como el pastor Pepi también Hoy enseñó Esta mañana Al gente le decía Hace lo que dice Tu corazón Eso es una barbaridad Porque tu corazón Puede decir mil cosas Hace lo que Dios Te pide Y evalúa Tu corazón A la luz De la palabra De Dios Lo único Que te va a traer Aparte de la salvación Que es lo más importante Es beneficio En esta vida Porque en esta vida Se vive mucho mejor Viviendo con la conciencia Tranquila En paz con Dios Que en conflicto En engaño En mentira En tener un montón De basura Bajo la alfombra Estresa Enferma Lastima Decepciona Hiere A todo lo que ocurre Pero cuando una persona Un hombre Una mujer cristiana Es eso Lo que vos ves Enfrente Con su defecto Pero es eso Es una persona Que transmite paz Donde llega Y también da seguridad A su entorno Porque sabemos Que fulano Fulano Es un cristiano Es un cristiano